Arrancalo con altura Tengo cura Cultura Tire jodos para la sepultura Cultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones en la guantera Llevo a mi gente y lo hago a mi manera Flores, azules y quilates Hice mentiras que no el mate Flores, azules y quilates Hice mentiras que no el mate Cultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire jodos para la sepultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire jodos para la sepultura Cultura Acá en la altura están fuertes los vientos Ponte el cinturón y coge haciendo A tu beba ya la ve por dentro El dinero nunca pierde tiempo Contra la pared Tú no si le tuve que comparar un trago porque la tenías con sed Desde acá que rico se ve No sé de qué pero rock el bajo otra vez Flores, azules y quilates Hice mentiras que no el mate Flores, azules y quilates Hice mentiras que no el mate Cultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire jodos para la sepultura Cultura Esto es pa' que quede lo que yo hago dura Cultura Demasias noches de travesura Cultura Vivo rápido y no tengo cura Cultura Tire joven para la sepultura Cultura La rosalía La rosalía ¡Suscríbete al canal!